Presidente de la República, ni físicamente, ni moralmente. Lo que las bases del Magisterio de la CENTE estamos exigiendo es la apertura de la Mesa Nacional, porque son ya nueve meses de no dar seguimiento a la Mesa Nacional. El Gobierno Federal en Palacio Nacional dice una cosa, el Gobierno del Estado dice otra. Ahora, como que si el Gobierno del Estado estuviera sobre el Gobierno Federal. Estamos exigiendo la instalación de la Mesa. ¿Qué planteamos? La solución de las demandas. El asunto de caja de ahorro y FABES es un recurso de los trabajadores. Los cesados. Estamos en contra de la ley de LUCICAM que violenta los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo otra cosa. Y es falso cuando dicen que es una mafia o que estamos apoyando a la derecha. Ahora, jamás, porque nosotros venimos desde abajo. Somos hijos de campesinos, de comerciantes, de obreros, de indígenas. Y aquí dentro de las filas del Magisterio, también hay muchos que se hizo el trabajo para que el Gobierno Federal, el licenciado Obrador, llegara a ocupar la presidencia. Ahora, también, no estamos en contra del proyecto que él trae. Al final de cuentas, es obligación, es el Gobierno Federal. Lo que estamos pidiendo nosotros aquí, es mucho pedir la apertura de la Mesa Nacional. No hay disposición. No hay disposición. ¡Quedamos solución! Son nueve, son nueve meses. Lo sabemos, así, son nueve meses que no hay mesa. 18 meses sin solución. No hay respeto de la autoridad a nosotros. No hay respeto. No hay respeto. ¿Se soluciona nuestro problema? Le damos el espacio. ¿Dónde está el coordinador? ¡Queda! 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 ¿Qué habla el presidente? ¿Qué habla? ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que ponga en lugar! ¡Que se baje del diapta! ¡ Se baje! ¡Que el Sudó! ¡No te hagas miedo! Compañeras, compañeros, esta movilización es pacífica, no tenemos ninguna intención de agredir al presidente de la república, ni físicamente ni moralmente. Lo que las bases del magisterio de la CENTE estamos exigiendo es la apertura de la mesa nacional, porque son ya nueve meses de no dar seguimiento a la mesa nacional. El gobierno federal en Palacio Nacional dice una cosa, el gobierno del estado dice otra, como que si el gobierno del estado estuviera sobre el gobierno federal. Estamos exigiendo la instalación de la mesa, ¿qué planteamos? La solución de las demandas, el asunto de caja de ahorro y faves, es un recurso de los trabajadores, los cesados. Estamos en contra de la ley de Lusitán, que violenta los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa. Y es falso cuando dicen que es una mafia o que estamos apoyando a la derecha. Jamás, porque nosotros venimos desde abajo. Somos hijos de campesinos, de comerciantes, de obreros, de indígenas. Y aquí dentro de las filas del magisterio, también hay muchos que se hizo el trabajo para que el gobierno federal, el licenciado Obrador, llegara a ocupar la presidencia. ¿Es cierto o no? Se hizo el trabajo. Ahora, también no estamos en contra del proyecto que él trae. Al final de cuentas, es obligación, es el gobierno federal. Lo que estamos pidiendo nosotros aquí, es mucho pedir la apertura de la mesa nacional. ¿Es mucho? No, ya no hay disposición. Mesa con maraca, el solutivo. Son nueve meses. Lo sabemos, así, son nueve meses que no hay mesa. No sirven de nada descanse a platicar. Si no van a resolver nada, resoluciona nuestros problemas. ¡Quieres! 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 ¿Dónde está el continuador? ¡Quieres! 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 ¡Ahora vemos tu espalda!